Yeah... Auuu!!! Arriba!!! Yeah! 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 Woo! DJ Kingman! Walphinset! Haciendo ruido!! Aplausos de voz, a casa del nombre Aplausos de luz, a casa del nombre Vas a que el fracaso aquí soporte Porque sigue con un brazo en bote Pon el electrónico te da una vida clásico Vivo, viva, se roba la película en el estreno, estreno Practicando kick-up, no importa el extremo Sigo en esto, no me prestes a los prestos Música de vida, tiro de grasa el ensayo Abra, wall, farm, fly, music, sat, sat Y un poco de algo más que hace falta Haciéndolo suave, mami, everybody, body, baby The party, que presta el break, son los beats, best games No prenden los penes, ese, ese, ese Así lo estricto, ritmico, en los compatos, en los extractos Robar es natural en ese estado, chavo, chavo Tendrás un tiempo que está raro Yo no sé que realmente, quién está pasando Tiempo violento, tiempo reales, tiempo felices Espero no te despedicien Espero no te despedicien Espero no te despedicien Tiempo violento, tiempo reales Tiempo felices, pero no te despedicien Ruedo, como dijo Solo Esta es nuestra fiesta Esta es nuestra fiesta Esta es nuestra fiesta ¿Cómo? Esta es nuestra fiesta Quieta,', ¿sí? Tiempo violento y apostatada ¡Ve e e y y no meRL! Tiempo violento y apostatada Tiempo violento, tiempo reales,Class Last, que viene a la gira Fa me a romper caer en mi fucking family Pese a ti me estás fascinando en este lindo piezo Tengo chito entregando mi estilo A la obra fuerte que represento Tengo de adentro, todo lo que más se marqueta Ocupa seguro y no molesto Escúchalo Este año te trazo una fiesta de mayor tamaño Escúchalo Este año te trazo una fiesta de mayor tamaño Invasión de 24 kilates Llevo de ti mi sangre al ataque Con el tiro perfecto Con el tiro de gracia Con el tiro perfecto Es el ritmo en esta canción No soy un espejismo Estoy acá, la cual está mi posición Tengo chido de gracia Por estar en la plaza Alzando su verdadza por toda la raza Llevo de gracia Estoy acá Desde el lugar que se presta Este es el ritmo Sol ¡Adiós! 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 ¡Adiós!